Del arcipreste de Ita, Elogio del amor. Muchas noblezas tiene quien sirve a la mujer, lozano y hablador y sincero ha de ser, quien es bueno no debe a las damas temer, que si causan pesares también nos dan placer. Amor hace sutil a quien es hombre rudo, convierte en elocuente al que antes era mudo, quien antes fue cobarde después todo lo pudo, al perezo se obliga a ser presto y agudo, al joven le mantiene fuerte en madurez, disimula en el viejo mucho de su veje, hace blanco y hermoso al negro como pen, el amor da prestancia a quien vale una nuez, el va vieja y el torpe, el necio y el muy pobre, a su amiga parece muy bueno y rico hombre, más bueno que los otros entonces todo hombre, cuando pierda un amor, otro enseguida cobre, si las manzanas siempre tuvieran tal sabor, por dentro como tienen por fuera buen color, no habría entre las plantas fruta de tal valor, se pudren enseguida pero da buen olor, así es el amor con su palabra llena, cualquier cosa que diga siempre parece buena, no siempre es un cantar aquel ruido que suena, por advertiros esto señoras nos dependa, dicen que la verdad rompe las amistades, pero por no decirla nacen enemistades, entende del proverbio las sabias claridades, lisonja de enemigo no guarda lealtades, niña blancas, como tienes que 태ñ McQuade, pero con la verdad rompe las amistades, unGoverno y bollante a descender las amistades, a. oar con el amor, Gracias por ver el video.